En esta reunión se pusieron las reglas claras. Estamos totalmente de acuerdo en ser un partido disciplinado. El que no se ajuste a la disciplina del partido se va, sencillamente. Porque este no es el momento de jugar con la democracia del país. La posición de los diputados electos ante el Congreso Nacional será de manera unificada. Va a haber una unidad total entre el Consejo Central Ejecutivo, el Partido Liberal y el Congreso Nacional, la bancada del Congreso Nacional. Así es que todas las determinaciones que se tomen van a ser con los dos órganos, porque es un órgano la bancada y es un órgano el Consejo Central Ejecutivo. ¿Y el que se salga de esa línea? El que se salga de esa línea no es liberal. Villera no descartó en hacer alianzas con otros partidos. Claro que son posibles las alianzas con otros partidos, pero en beneficio de Honduras, primero Honduras, después el Partido Liberal. Si nosotros queremos sacar a Honduras de donde está, tenemos que pensar en la patria. Y de ahora en adelante vamos a incluir en nuestro léxico, en nuestras declaraciones, el patriotismo, porque no lo podemos hacer a un lado. El Partido Liberal reconoce a Juan Orlando Hernández como presidente electo. ¿Cómo vamos a adelantar nuestro juicio y decir que el presidente electo es una persona si el tribunal no lo ha declarado? Lo que podemos es en este momento aceptar, aceptar los números que el tribunal ha publicado. Y en eso no hay ningún problema, absolutamente no hay ningún problema. Si el candidato del Partido Nacional va adelante en el recuento, lo aceptamos, lo aceptamos. Nosotros no estamos poniendo en duda lo que el tribunal haga, pero sí vamos a defender a nuestros candidatos a alcaldes y a nuestros candidatos a diputados en todo el país. Espera que el Tribunal Supremo Electoral solvente algunas inconsistencias que se han dado en actas electorales. Flavio Pavón, hoy mismo.